CESA, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. La Casa de los Famosos, éxito total. Y mira, hoy sigue la Casa de los Famosos a las 10 y 30 de la noche por aquí por Telemundo. Y yo tengo aquí el juego de la Casa de los Famosos. Tengo 12 maletines y tengo unos logos de la Casa de los Famosos adentro para ver quién entra a la casa. Pero hay dos maletines que tienen el logo con una X. El que encuentra la X está eliminado. Ahora, el último que quede de ustedes tres parejas se lleva 200 dólares. Vamos a conocerlo. Joel, ¿cómo estás? Joel, ¿de dónde viene? Escuela Miguel de Cervantes a ver atrás. Muy bien, ¿ese es de dónde? Bayamón. De Bayamón, bienvenido. Está con Kevin ahí, muy bien. Bayamón en la casa. Y entonces tengo Mileyshka, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama tu clase graduanda? Yaydexian. ¿Y de qué pueblo viene? San Juan. De San Juan, muy bien. Y por acá tengo Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Todo bien. Ahí está el combo. Te acompaña a Niurka, ¿y de qué pueblo viene? Isabela. De Isabela, Puerto Rico. Bueno, atención chicas y chicos. Yo tengo 12 maletines. Adentro está el logo de la Casa de los Famosos, pero en dos maletines de ellos está una X. El que le salga la X no va para la Casa de los Famosos y se elimina. El último que quede se lleva 200 dólares. ¿Cuál es el juego? Buscar el maletín que no tiene la X. Ese es el juego. Comenzamos con mi amigo Joel. Número. Del 1 al 12. 7. El 7. Vámonos con el 7, Ivana. Y, y, y. ¡X! Están eliminados de la 1. Le salió la X. Joel, Kevin, pase por ahí. No jueguen pegatres hoy, ni lotos, ni nada de eso. ¿Se eliminaron ya? ¿Qué significa eso? Que una de ustedes dos parejas se lleva hoy los 200 dólares. Solamente queda una X. De todos los maletines queda una sola X. Que le salga la X de ustedes, se elimina y obviamente el otro se queda como ganador. Mileyzka, número, ¿dónde no está la X? El 4. El 4. Está viva, está viva la Casa de los Famosos. Niurka y Angélica, número. 8. El 8. Ahí está, estamos vivos. Casa de los Famosos. Ahí está Niurka. Elianis Mileyzka, número. ¿En dónde no está la X? El 2. El 2, aquí. Vamos a ver si es verdad. Estamos vivos, estamos vivos. Y esta noche en la Casa de los Famosos, a las 10 y 30, por Telemundo. Niurka, Angélica. 12. El 12. El 12. Estamos vivos. Estamos vivos. Próxima, número. El 11. El 11. Estamos vivos. Se están acabando los maletines. Siguen en la casa. Angélica y Niurka. 10. Ya dice que el 10. Ay. Estará la X. Sí, eliminada. Elianis Mileyzka, vengan para acá. Felicidades. Gracias, chicas. Pasen a su posición. Elianis Mileyzka se llevan 200 dólares. Gracias a la Casa de los Famosos. Hoy, señoras y señores, a las 10 y 30, la Casa de los Famosos. Está bueno, está buena. Mira, yo quiero que en su casa ahora jueguen conmigo todo el mundo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. J.D., vamos con los chicles. Así me invito a él. Aquí están los chicles. Oye, hay un montón hoy. Hay mucho. Yo tengo 200 dólares para que usted juegue y se lleve 200 dólares. Yo tengo el número que antes estaba afuera. No sé por qué ahora me lo meten aquí en... ¿Por qué será? Me lo meten aquí en... Y lo ponen más grande todos los días. Como para que no lo saquen nunca. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Hello. ¿Quién me habla? ¿Liselle? ¿Liselle? ¿De dónde? De Maunabo. ¿De Maunabo, mi amiga? Ahí está. Yo tengo... Ve los chicles. Ajá. Por 200 dólares. Yo tengo menos de 500 chicles. Menos de 500 chicles. Menos. Y más de uno. Digo, y más de 400. Y más de 400. O sea, que está entre 400 y 500. Por 200 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. Por 200 dólares, ¿cuántos chicles hay? 473. ¿Cuántos? 473. Ay, 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 ay. Yo creo que sí, Alex. 473 chicles. Eso dijo. Ay, Dios mío. Ahora sí. No, hay menos de 473 Próxima llamada, hello Buenas noches, gracias por participar Más de 400, menos de 473 Chiclets Buenas noches Hello Hello Buenas noches Llegó el tiguerón Hello, buenas noches Ahí está Hello Sí Baja el televisor completo Y escúchame por el celular Sí Baja el televisor completo Y escúchame por el celular Ya que le llegue la información Ya mismo, ya mismo Va por ahí Ahí va Es que te lejos Lo que llega ya Hello Hello Ahora no aparece el control remoto Hay un problema Estaba pasando un agua amantecada Ahora mismo por la casa Hello ¿Me escucha? Televisor Mi amigo ¿Cuál es su nombre? Santo Santo Mira, baja el santo televisor ese Santo Que tengo acá un santo delay Santo El perro te escuchó Y hay un santo ladrido Y hay un santo ladrido Santo, santo Mira, santo ¿Cuántos chicles hay? Pues 730 ¿Cuántos? 730 730 En la vida En la historia Adiós 400 430 430 430 Ah, ah, ah Se lo dijo el perro Mira, llave No, hay menos de 430 Ahora fue Ahora fue Más de 400 Y menos de 430 Llamada Llamada Viene Esto se fue ahora Adolfo Se fueron los 200 Vámonos Se van Hello Se fueron Se fueron ahora Buenas noches Hello ¿Cuántos chicles hay? Ya Esto se cerró ya Más de 400 Y menos de 430 ¿Cuántos chicles hay? De 401 429 ¿Verdad? Hello Sí Hello ¿Ahí estás? Sí, buenas noches Ajá ¿Quién me habla? Iván ¿Quién? Iván Iván Sí ¿De qué pueblo Tú eres, Iván? De Caguas Caguas Oye, Iván Dígame Esto está para ti Hay más de 400 Y menos de 430 ¿Realmente tienes 29 oportunidades ahí? 401 401 401 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ese es tu último número S Stone 401 Ahora fue 401 a la una Se van 401 a la dos Se van 200 Se van 200 ahora mismo Se van 200 Y y no eran 427 no pudo ser mi amigo, yo voy a una pausa pero vengo rápido, que este Puerto Rico gana que estamos en vivo, hoy con las clases graduandas, ya mimito jugamos con las clases graduandas por mil dólares Puerto Rico gana, no te quites